¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Bueno, les cuento, hoy los invitó la Municipalidad de San Francisco, ciudad vecina, que va a ser un encuentro cultural. Los invitó a las motos antiguas, acá le invitamos a mi sobrino, ¿eh? ¿Cómo andas? Bueno, bien, acá dice que andas bien, se quiso venir conmigo en la moto, mi sobrino, y bueno, también allá tenemos al Máximo, que va adelante, con mi señora, que se va en la mini chiquitina. A ver si nos alcanzamos. Acá nos alcanzamos al Máximo, con mi señora. Se está agarrando la mano para manejar, mi señora, bueno. ¿Qué tal, eh? Vamos a ver qué nos esperan en el evento. Va a ver varias motos antiguas también, de amigos que ya deben estar llegando. Hoy hizo mucho calor, pero bueno, igual acá vamos a pasear con las motos. ¡Suscríbete al Máximo! Y así llegamos con la mini chiquitina y la 250. Acelerá la vea, acelerá. Acelerá la vea, acelerá. Para los fanáticos de 2T, eh, una pura sangre. Acá tenemos también una galerí, una zanerita. Acá lo tenemos al profesor de Volver al Futuro. ¿Ves y hola? ¡No, Luke! ¡Qué linda que anda la vea, acá! ¡Parece! No, no le enfoquen el parador. ¡Ah! ¿Como los Villa? Sí, 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 el parador. El parador como los motor Villa. Se me afloja, allá lo traje. ¿Vos sabés qué de esto? ¡No, tú! ¡Suscríbete al Máximo! ¡Suscríbete al Máximo! ¡Suscríbete al Máximo! ¡Se me afloja! mis amigos bueno la linda juntada que se hizo acá en la plaza de san francisco el centro cívico que hermosas máquinas que han venido acá tenemos toda estacionada la verdad que excelente tarde pasaba una cantidad de motos y acá lo tenemos al nico que se está por comprar la chile de 150 bueno vamos a tomar la cerveza bueno acá nos juntamos con los amigos felicidad a todos acá que decía papá al asado don luis va a pagar un asado cumple los años escucharon la casa del garaje vamos a ir a comer la salsa e vos oh y y Gracias por ver el video 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 Hasta luego amigo Gracias por ver el video